¿Qué hay algunos modelos de negocio, aunque ya medio lo tocaste, pero pudieran estar siendo obsoletos con esta crisis de la pandemia? Y después te voy a preguntar y cuáles no, pero ahorita dime cuáles, ¿por qué? ¿Por qué algunos están siendo obsoletos? Mira, ahorita te voy a decir algo que es curioso. Hay mucha gente que ya sufrió el COVID. Digo, yo espero que nadie haya tenido pérdidas personales fuertes, pero yo te imagino, yo quiero decirte que hace 18 meses un chinito se estaba comiendo una sopa con murciélago y ahorita resulta que tenemos cerrados algunos negocios. Entonces, esta crisis se le llama cisne negro. Es un término que se acuñó cuando es una crisis que no esperas. Es una crisis muy sorpresiva. Las guerras mundiales, se venía que venía una guerra. Las torres gemelas, el atentado contra las torres gemelas, se sabía que venía un atentado, nomás que no sabían dónde. Los cracks de la bolsa, la gente que sabe, sabía que venía un crack. O sea, eso de una crisis esperada. Un cisne negro es una crisis que no esperas y entonces agarra a todo mundo sorprendido, o sea, sorpresivo. Digo, a mí me agarró y ahorita te digo que yo también me dolió negocio. Yo tuve que lo que digo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasó entonces con la crisis? Con la crisis del mercado, muchas empresas entraron a lo que se llama la tormenta perfecta. ¿Qué significa la tormenta perfecta? Tienes un mercado que te dejó de comprar, tienes productos que tendrían a ser obsoletos, tienes un gobierno que no está apoyando y tienes un modelo de negocio que está totalmente agotado. Te quiero poner un ejemplo. Tengo una muy querida amiga que tenía estéticas de niños en centros comerciales que se llama Griñitas. Imagínate que sus ingresos se fueron a cero. O sea, a cero. Tuvo que cerrar a cero. Entonces, estuvimos trabajando en la reinvención y decía ella, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, unas camionetas se ajustaron para ir a cortar a domicilio. Entonces, ella pudo evolucionar un poquito. Pero hay otras empresas que dijeron, no, pues, esto tiene que pasar en algún momento y no pasó. Entonces, las empresas que se dieron cuenta que algo estaba cambiando, pues, trataron de evolucionar. Los demás se quedaron a esperar que esto terminara y ni siquiera ahorita termina. Entonces, yo creo que hay muchas empresas que no aguantan 18 meses de crisis. Pero la tormenta perfecta evidenció muchos modelos de negocio que resultaron ser obsoletos con la crisis. Parece el modelo de negocio, la propuesta de valor. Puede ser que siga siendo vigente, pero la manera de atacarlo sea distinto. Claro, van de la mano, pues, pero van de la mano. O sea, finalmente la gente necesita cortarse el pelo. Claro, sí. Lo que decía y aparte dijo, a ver, yo la persona la mando con careta, la mando con curado, la mando de eso, pero no solamente al niño. Le puedo cortar al joven, le puedo cortar a la mamá, le puedo cortar al papá. Entonces, dijeron, si quiere ya que estoy ahí, se los corto a todos, a las cuatro o cinco personas. Entonces, evolucionaron rápido a una propuesta de valor diferente. El modelo de negocio también cambió. También cambió, sí. O sea, cambió todo. Sí, sí, sí. Porque el mercado era la gente que va al centro comercial y ya cambiaste la gente que está en su casa. El modelo era para niños, ahora es para todos. Entonces, cambió todo. Pero son empresas que pudieron ser flexibles. Es correcto. Sí, ¿no? Y para quienes nos están escuchando, ¿no? Y antes pagabas renta y ahora no pagas renta, pero ahora tienes que comprar camionetas. Y bueno, y antes tenías peladores que iban allá y ahora tienes choferes peladores o como se le quiera llamar, ¿no? Para seguir tu... Mira, te quiero poner un ejemplo de una propuesta de valor tan básico, tan básico como esto. ¿Por qué sucedió? Tuvimos un proyectito ahí que nos pagó el gobierno con mujeres en Mazatlán, mujeres que trabajaban. Y una de ellas cocina muy bien. Parece que es una... Bueno, cocina muy bien porque yo probé sus platillos espectacular. Y ya sabes, la historia fatídica, el marido la dejó y con hijos, ya sabes, todo lo demás. Se fue con otra. Y bueno, entonces ella la contrataron en una cocina económica para que les ayudara. Y la cocina empezó a ir muy bien porque ella cocinaba muy bien. Y de repente la dueña le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo, me voy a ir a otro lado. Te traspaso la cocina económica. Me la pagas en no sé cuánto lo precio. Fueron 50 mil pesos por el traspaso. Entonces, ella no sabía administrar muchas cosas y el negocio se empezó de para abajo. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su modelo de negocio. Empezó a cocinar desde su casa y empezó a hacer platitos con cuatro servicios. Y en un diablito se iba al mercado y vendía cada platillo en 50 pesos. Y se dio cuenta que aquí los vendía en 50 pesos, pero pagaba luz, pagaba miles de cosas. Y su margen era como de 15 pesos. Aquí su margen se iba como al 30, 35 pesos. Porque era entre el plato, el volumen y eso. Y de repente empezó a darse cuenta que vendía, no sé, 85 milas al día. O sea, se está hablando de 5 mil pesos al día. O sea, su utilidad era 3 mil pesos diarios. Si multiplicas por 25 días, pues la señora está vendiendo 60, 70 mil pesos. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su modelo de negocio. Estoy hablando de algo muy sencillo, pero ese es el modelo de negocio. Sí, correcto. Ahora, ¿qué modelos siguen? No son obsoletos en tu opinión, porque verduran o... Mira, a ver, es muy difícil hablarlo, pero yo te voy a decir algo que estamos nosotros defendiendo mucho. Es que hay dos formas de entregar un producto, básicamente, ¿no? O es digital, o es físico con digital. O sea, ya ningún producto es nada más físico. Todo el producto físico trae un componente digital. Entonces, la guerra está en qué tan grande o qué tan chico es tu componente digital. Cuando pido un pedido de Amazon, de repente me dicen, va en camino, ya llegó, ya te cobré, lo demás. Entonces, trae un componente digital. Déjame ponerte una metáfora que resulta ser muy interesante. Entonces, una analogía, en 1909, Henry Ford había construido su auto. Llevaba 19 años construido su auto y ya tenía su auto. Y el auto estaba listo, pero ¿qué crees? No había carreteras, güey. Las carreteras que había eran para caballos. Entonces, eran piedras, era tierra y el auto no funcionaba. Entonces, en Goodland, en la calle de Goodland, ellos pusieron cinco empresarios, 12,900 dólares. Y el gobierno de Michigan puso mil dólares más y construyeron la primera calle asfaltada. Entonces, cuando Henry Ford dijo, mi negocio es el auto, no la calle asfaltada, le dio la tecnología a Estados Unidos con la condición de que pavimentaran a Estados Unidos y la promesa era que las ciudades se iban a acercar y iba a poner el auto. Bueno, y el auto floreció y las ciudades florecieron. Bueno, el mundo digital ya existía. El COVID fue el pavimento que necesitábamos para el mundo digital. Hace dos años me hubieras dicho, oye, Luigi, vamos a hacer una conferencia por Zoom. Y la gente va a decir, ¿qué es Zoom? No entiendo lo que es Zoom. Y ahorita es muy normal. De hecho, ahorita hay empresarios que me dicen, tengo 15 invitaciones para conferencias tipo Zoom. ¿Cuál le hago caso? Ah, pues la de Girapa, güey. Entonces, ya te eché porra, güey, para que dijeras que qué lindo soy. Pero bueno, finalmente... Eres muy lindo. Finalmente, la calle fue el COVID. El COVID es el pavimento del mundo digital. Ya ahorita comprar cosas digitales, libros digitales, pedir cosas por Amazon, por Didi, por Food, por Rapid, por lo que quieras, ya es normal. Pero esto fue gracias al COVID, quitando el dolor con mucho respeto para la gente que tuvo dolor. El COVID pavimentó el mundo digital. ¡Gracias! ¡Gracias!